Manuel Acevedo, presidente del ICTEX. La sanción por parte del presidente Duque de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva es una gran noticia para los jóvenes de Colombia, incluyendo a los jóvenes que son usuarios de ICTEX. Recordemos que en esta entidad acompañamos a 880 mil jóvenes que hoy desarrollan sus estudios en materia de educación superior. De ese conjunto, un número cercano a los 50 mil pueden llegar a ser susceptibles de tener un reporte negativo en las centrales de riesgo. Hemos desplegado muchas estrategias en los últimos meses que nos han permitido a muchos de ellos llegar a acuerdos que hoy han traído grandes beneficios. Pero con la entrada en vigencia de esta ley, esos beneficios, no solamente para ellos, sino para aquellas otras personas que tengan alguna duda o inquietud, los estamos gestionando. El hecho de llegar a un acuerdo de pago, ponerse al día, implica que automáticamente, como lo establece la ley, se elimina su reporte negativo. Por eso invitamos a todos los jóvenes de la entidad que tengan deseos de informarse o acceder a alguno de estos beneficios, que se pongan en contacto con nuestras líneas de atención a la ciudadanía para escucharlos y acompañarlos en su solicitud. Gracias. 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 Gracias.